Y la Contraloría General de la República aperturó responsabilidad fiscal por detrimento patrimonial por 7.000 millones de pesos en el proyecto de vivienda Laureles I. También está involucrada Eiana Galeano, directora de Confiar. La Contraloría General de la República aperturó responsabilidad fiscal a todos los implicados en la construcción de la urbanización Laureles I en el municipio de Arauca. Existe un detrimento patrimonial de 7.000 millones de pesos. Esta visita que convoca el señor Procurador como miembro de la Comisión Regional de Moralización, al cual pertenece la Contraloría Departamental, la Contraloría General, la Fiscalía, la Procuraduría, pues toma como iniciativa precisamente que nosotros las entidades del Estado que tenemos la obligación de vigilar los recursos públicos, entremos a investigar qué está pasando precisamente con los recursos invertidos en el proyecto Laureles I y Laureles II. El proceso ante la Contraloría General de la República en Arauca inició con detrimento patrimonial. Comunicarle a la comunidad araucana una vez más que la Contraloría ya viene adelantando proceso de responsabilidad fiscal. En el mes de diciembre detectó hallazgos por 7.299 millones, que es lo que se le ha cancelado al contratista. Y obviamente al versele cancelado al contratista esta suma de dinero por parte de Confiar y no estar las viviendas prestando su utilidad social a la comunidad sentida, entonces la Contraloría encuentra mérito ahora para aperturar procesos de responsabilidad fiscal, que en este momento va a surtir su trámite de notificación. Entonces vemos que el proceso ante la Contraloría ya ha iniciado, lo vamos a continuar rigurosamente y esperamos que paralelamente a la gestión que haga Confiar, la Contraloría también estará actuando. La Contraloría General de la República investiga dónde están los recursos de la segunda etapa de Laureles II. Se supone que hubo un convenio con Confiar donde se le hizo transferencia de unos recursos para la etapa II. será tema también que está investigando la Contraloría para determinar si esos recursos se han invertido, se han movido o qué es lo que ha pasado. De igual manera la Procuraduría hará lo mismo para ver si la gestión de esos recursos ha sido eficiente o al contrario y hará sus pronunciamientos al caso. Si hay mérito en la parte penal, igual lo hará también el señor fiscal. También se investigan los demás proyectos de viviendas que se construyen en otros municipios del Departamento de Arauca a cargo de la Caja de Compensación Familiar Confiar. Nosotros de igual manera hemos conocido otras situaciones de proyectos de vivienda de interés social en otros municipios y también llevamos paralelamente otras investigaciones, en el caso de Fortuble, en el caso de Saravena. Los implicados en detrimento patrimonial por 7.000 millones de pesos figura el exgobernador de Arauca Facundo Castillo, el actual gobernador Ricardo Alvarado, Marleni Manosalva, funcionaria de la Secretaría de Planeación Departamental y la directora de la Caja de Compensación Familiar de Arauca Confiar e Iana Galeano.